Bien, venga, venga, lo que venga, caemos en los tejados todos y nadie abandona las casas. Y el resto se habéis bajado abajo. Que tú y yo hemos caído arriba, bro, bro. Venga, va, chico, no pasa nada, ánimo, ánimo, venga. Si ganas esta lucha volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado así. Derrótalos o toma el objetivo. Pongo la buena víncula. La primera vez, la primera vez. Vamos por acá atrás ahí. Vamos por acá atrás, van a arcar, no queda otra. ¿Por aquí? Está loteado. Está loteado. ¿Os habéis enterado que está loteado? Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para los aviones e intentamos lotear lo que hay aquí? Yo voy por aquí. ¿O vamos a otra dirección? Yo me iba para las casas de frente. Bunker, casas de enfrente. Venga, vamos. Porque si no hay armas ahí, por lo menos ahí enganchamos armas, algo de dinero y por lo menos nos armamos. Sí, sí, sí. Un equipo enemigo se está buscando. Bueno. Le he caído mal a alguien, bro. Siempre igual. Salimos del gulag y encima era esto. Miren, de puta madre. Venga, venga. Claro, hijo. Vamos, vamos. Que lo vamos a ganar. ¿Alguna arma que sobra ahí dentro? Ahí hay una y aquí hay otra. Y una placa. Me cojo yo una y te dejo la otra. Aquí hay otra caja ahí arriba. Que tiene una falsa. Mira, si queréis. No, 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 no. ¿Estás para acá, de frente? Vamos para las casas, tío. Yo voy por aquí. La amenaza todavía está baja, o sea que... Ah, pero saben dónde estamos. Ya, ya, eso sí. Otra ametralladora está morada. Hay una ametralladora ligera aquí. Esa ametralladora es buena, a ver. Es como un rifle asalto. En nuestras casas se han pedido armas. Vamos para bienes que no podemos ir en nuestras casas que están armados. Y cogemos el matar. ¿Alguien necesita esto? Ya veis, hay suerte y sacamos un poco más de pasta y cremos el sargento. ¿Cuánto falta? Tengo... 500, ¿no? 3.000. 3.000. 3.300 más 700, 4.000. Falta 1.000... Falta 1.000. Vamos. Pues sabemos que hay una squad que va con sus armas ya, eh. Sí, a la izquierda. Joder, danos dinero, coño. Vamos a invocar el plan B. Ir para la estación. Coger avión o algo no está. Lo tiraré aquí para la estación. Yo no estoy para pegarme contra una squad que va con sus armas. Podemos revivir a sargento aquí abajo y para la estación. Vamos. Y además, mira, los hay que matar están allí. Sí. El helicóptero se van a llevar a hacer. Hostia, coche por aquí, eh. Mire para acá, eh. ¡Voy para abajo! Ya, eso es algo. Habéis venido a los rastreadores. Me caigo encima a los del coche. El del coche es el que hay que matar, tío. Sin escudos ha ido. Mierda. Le sigo. Que aún lo solto. Sí, pero que hay gente con sus armas por ahí y no te la juegues la vida con un coche que se va a echar. Se ha parado el monje aquí. Que hay gente armada por ahí, sargento. Vete de ahí que te van a matar. ¡En los aviones! En los aviones con sus armas. Hay gente ahí en los aviones con sus armas. Ahora te van a meter un elnipazo o algo y... Y para el garret. Y ahí nomás quedaste. Es que encima si el otro va muteado, le revivimos. Y no se encerra, tío. Las armas. Las armas, las armas. Vamos a... Nos damos las vueltas. Nos damos las vueltas. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Me pillo el fantasma directamente. Ahora tenemos armas. Las armas pueden cambiar o no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, estamos... Abierto por aquí. ¡Ey! ¡Ey, sargento! ¡Está resbalado! ¡Está resbalado, tú! Ha puesto el pie más, bro. La escalera está sudada, bro. Nunca me había pasado eso, tío. Esa carga de la escalera subida, eh. Podemos verificar azul esas casas ahí. Verificificamos. Estas de aquí parecen cerradas. Suelen tener dinero también, bro. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero. ¿Para qué estás haciendo aquí también hay un banco delante? Que el banco suele tener muchísimos. Hostia, el banco es chico. Pues vamos a hacer primero. Se estáis perdiendo terreno. De los pesitos de la recompensa. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, tengo que tener recompensa! ¡Gracias por morirte! Esto está lleno de dinero, de puta madre. El banco no está looteado. Está lleno, por si queréis, placas y esas mierdas. Sí, estos edificios están llenos de cosas siempre. Por lo menos lo hemos rehechado. Me llevo el trofi este. Más balas, munición, dinero. Un poco bueno. Acaban de pedir caja de armas por la derecha. ¡Esto está lleno de dinero! ¡Vamos a la derecha! ¡Esto está lleno de dinero! ¡Felizaje por el crédito! ¡Vamos! ¡Esto está lleno de dinero! ¡Vamos! enemigo aquí enemigos múltiples enemigos 1 2 3 4 5 6 7 8 enemigos en este edificio naranja están dentro quedan tres quedan tres dos aquí con fantasma encerrados en el otro lado y uno aquí abajo sin fantasma hay uno por la zona de la genera más cercana quedan tres dos de una parte y otro de una sale uno por fuera se vuelve a meter otro arriba pero no 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 tiene que fue si le estaba disparando ya cuidado me disparan del otro edificio desde por ahí uno de ellos tiene una grau y no me acaba de matar eso no es normal eso no es normal esa ráfaga no es normal me atacaron viene van a aspectar porque hay uno que no es normal puta puta de mierda compadre uno que tiene una grau el que tiene una grau yo creo te voy a decir cuál es el 15 el 15 que lleva 14 el 15 ese mismo tiene un aimbot que es para la cabeza más nada esto no en la forma que disparaba el tejado que está malotado a ti tan rápido no no por eso yo le disparé y luego a sargento yo le disparé a él que se supone que que cuando está recibiendo balazos tu mira se mueva y se quedó ahí en la cabeza y vamos a ello va con dos grau además mira y lo están viendo siete personas hasta ahí ahora normal si el tipo si el tipo va cargado seguramente si además le hacen parpadeos raros la cámara cuando anda le hacen parpadeos raros cármaros aquí hay blindaje y además se les acaba la UAV mira les está marcando antes de verlos le está marcando antes de verlo el tío usted va cargado mira jajajaja y se le iba la mira para otro eh va cargado bien esta señora se lleva un reporte venga titán quiero verlo quiero verlo usando la grau para que vea un poco que es una cosa rara si pero si ni la has visto va marcando directamente a todo antes de que veanlo si 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 se queda solo y sus amigos son los que atacan mira lo rápido que se les da la vuelta a la puta cámara tío mira lo rápido que se les da la vuelta a la puta cámara tío de un da pa otro como es que se le da la cámara encantando hay un humano por ahí lejos 11 personas lo están mirando normal va el que necesita esto se queda sin cuenta y a tu equipo por acompañarte no 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 eso no venga hermoso se acaba de coger el pantalma mira mira como marca allí si no se ha visto nadie sabe que están de matar allí pero por qué lo marca lo que quiero es que usa la grau usa esa grau mira él tiene pero bueno hace una cosa todo rara el grip que tiene ni siquiera es para estabilidad o ah al ah por aquí estoy en su punto de vida como se le cambia todo todo rápido va mirando al sitio fijo donde ya están está dejando que los maten los otros ahora como tiene 10 personas respetándole mira como va mirando al tejado ya pero mira sin apuntar madre mía el chetaco bueno hermosos yo lo dejo ya por hoy vale le cedo mi hueco acá en persilio estoy ya de warthorn a trapo de mancha que ha reportado a este y que le dejo el saque chico suerte en la siguiente partida chico Venga, guapo. Mañana os veo, tío. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Es que estás fuera de zona y se la suda. Él va a buscar aquí a la altura para meter tiros, eh. Es que es increíble. Es que se te escapan. Aquí hay un objetivo. Se está quedando atrás aposta por la gente espectando, tío. Y es tan tonto que no se da cuenta que lo vemos de sobra. Ah, mira, me vacilando y poniendo Frye. Ay, ¿qué han matado, amigo? Ay, ¿qué han matado, amigo? Ay, ¿qué han matado? Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Yo, eh. Muchos cheaters, ¿verdad? Bueno, migroso y... ...de Perú. Sí. No, 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 no. Si tuvieras la amabilidad de decirle cómo configuras... Tú lo ves por... . Como lo ve a través del árbol, por donde va, se encubre perfecto de él. De verdad que has caete de pavo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me desimula con la pantallita Es que me encanta cómo usa el wallhack No se esfuerzan ni en disimular al wallhack, hijo de puta Ah, espérate, que encima se están comunicando y jugando bien con nosotros Pues venga, los compañeros también denunciados Por jugar con el tramposo Si es que ni siquiera le hacen completas las animaciones de cambio de arma Es que se ha girado, eh Sí, disimula con la pantalla media hora, para disimular, claro que sí Disimula, hermoso Tengo marcado un blanco ¡Está toco los espectadores, tú! ¡Como se le va ahí! Es que es de verdad Oye, es que tienes que salir de la casita Tienes que lucirse con el aim porque te pierdes Que estás casi sin balas y tal Madre mía, de... Tienes que marcarlo hasta la mitad Va por todo Todo lo que le marcan hasta vivo Que asco de pavo, tío Que asco de gente